¡Suscríbete! Hola amigos, estamos acá en el acceso, la teuna popular, de la hinchada del Deportivo Morón, con dos gallos locos presentes, como siempre, una locura, arrancamos por el viaje por la autopista ya viendo gente por todos lados, micros, una cantidad de gente impresionante, vamos a copar Lanús y a mostrarle una de más a San Lorenzo, que el más grande del oeste se llama Morón. Nachito, ¿dónde está? ¿Vos podés creer esto? Gonza, yo tampoco lo puedo creer, estamos en Trelew, hoy al gallo se lo sigue de Lanús, se lo sigue de Trelew, una locura, una locura como siempre, porque estemos donde estemos, no puede faltar Morón. Por eso, Gonza, a la distancia, hoy además tenemos que agregar www.dosgalloslocos.com, estamos en la web, entren, es fascinante, gracias Fixed, una página de la opción, en la web, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Youtube, ya no me van a alcanzar las manos, Gonza, ¿y dónde más? Y en Lanús, o donde se te ocurra, dos gallos locos, siempre junto al hincha de Morón. Desde San Juan, le mando un saludo, de la tierra del sol y de buen vino, y vamos gallo hoy, hoy tenemos que ganar la San Lorenzo, vamos carajo. San Lorenzo, vamos carajo. Salonиц aumentar el gaso, sense el gaso, tal, que nos ruido de la planta, cerca de bolas, el máximo máximo, inherited. Los gallos locos en Lanús y calcula para llegar a tomar la 자신itia,irse de el gaso, hecha, con el gaso. Llega la caravana, alguno es que llega la caravana. Todos gallos locos en Lanús, y ha conté más de 15 micrómetros. piedra, bien ahí esquivado. Estamos acá en el acceso a la tribuna popular de Morón, ya que estábamos ahí en la parte de prensa, pero un aburrimiento, todo hincha de San Lorenzo, no pasaba nada, este programa es para los hinchas, así que nos vamos con los hinchas de verdad. Estamos acá en la cancha de Anus, Día del Niño, con una familia acá que viene a ver a Morón. Maestro, nombre y barrio? Fernando de Morón, obviamente, ahí por el chumbo. Acá estamos con mis hijos festejando el Día del Niño, algunos amigos, que se presenten. Maestro, nombre? León, Quimel. Chicos, feliz Día del Niño, están contentos acá de este regalo de papá, de atajar a Morón? Obvio, vamos que gana Morón y le ganamos a San Lorenzo! ¡San Lorenzo va a perder! Un resultado, un resultado. ¿Resultado? Dos, ahí está. Tres a uno. Sí, no dice, puede ser, eh. Bueno, hola, yo soy Karine Lospino, vengo a ver acá a Morón San Lorenzo, por segunda vez consecutiva, la primera vez allá platense, y perdimos por penales. ¿Y hoy hay un resultado? Y hoy nos vamos a perder el orden. Vamos, dos gallos locos! Vamos a dar la vuelta otra vez. La primera no lo para nadie. Caravana, 70 micro. Tranquilo, dos gallos locos. Morón, papá, Coruché, Castelá, en todos lados, Morón es gigante. En todos lados, papi. Es lo más lindo que hace, Morón, la verdad. A la vez, Socareta, ahora estamos con dos. Vamos, dos gallos locos, eh, todos. Perú va a correr, y la yuta también. Aguante Barrio Mitre. Sacosé, aguante Sacosé, que lleva la política, Morón, Morón. Ahí le ganamos. Vamos, Gallo. Vamos, Gallo. ¡Dale, dale, dale! Hoy tiene que meter, hoy, Matías Pichín Pardo. Hoy Pardo, dale, eh. ¿Esto es para la tele? Sí. ¡Ah! ¡Hora más! Chicas, para dos gallos locos, miren. Nombre y Barrio. Ganó. Brisa. Maribel Ganó. Chicas, ¿cómo sale Morón hoy? Bien, va a ganar. Dos a uno. Dos a uno, sí. Yo mientras gane no me importa el resultado. ¿Y la tribuna quién gana? Morón, obviamente, Morón. Y nosotras somos las fiestas también. Muchas gracias, chicas. No, gracias a todos. Morón. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, Matos. Morón, dale. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ah, guante Morón, eh! La gente de Castillo todo arriba. ¡Guante Morón, eh! ¡Ah! Gracias, Matos. La primera vez. Hoy es el cumpleaños. ¿Nombre y barrio usted? Me dicen todos y el San José somos. El barrio San José. ¿Y los chicos, nombres? Tiziano. ¡Ah! ¡Y vos! ¡Toda! ¡Feliz día, chicos! ¿Está con esto que viene a hablar Gallo con San Lorenzo? ¡Sí! ¡Vamos a comer! ¿Una canción que quiera cantar? ¡No! ¡Vale, dale, Gallo! ¡Vale, chicos! ¿Nombre y barrio? Jessica de Morón. Jessica, ¿qué esperás del partido de hoy? Que gane. ¡Que gane! ¡Aquí, gallo loco! ¿Cuánto, Luquita? ¿Cuánto? Vamos a ver el partido, Luquita. ¡La nube, Morón, en Facebook, en YouTube! ¡Una Morón, eh! ¡No, Gallo Loco, en toda hora! ¡Gané! ¿Dónde se te ocurra? ¿O no? Sí, ¿dónde se te ocurra? Yo te digo, no sé cómo sale, pero que metemos fiesta acá y en toda hora. ¡Una cero! ¡Una cero estoy feliz! ¡Hoy vamos a ganar! ¡Vamos a copar! ¡Vamos a copar el zurdo vosotros, Morón! ¡Vamos, Morón, carajo! ¡Chocó! ¡Chocó! ¡Guan, la gente querida! ¡Aguante dos gallos locos! Morón es fiesta, sin palabras. Donde juegue, sabe que estamos acá. Sin... Sin... Sin comentario para todo, Morón es fiesta. ¿Y a la vuelta? ¿Cuánto, Chocó? No, 1 a 0, colgado todo el travesaño. Ganamos... Sí, en los 90 minutos lo ganamos. Nos vamos a ir a los penales. Como dijo mi amigo Gonza, buscarlo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en La Nube, en Banfi, en Salta, en donde sea vas a encontrar uno y millones de gallos locos. Un abrazo y nos vemos, Morón, loco. Una cosa, nosotros tenemos el aguante de gallos locos. Ellos tienen al Papa, Tinelli, ¿a cuánto? A AFA, Chiquitapia, tomatela. Cuervo Botón, esto es Morón. Esto es Morón y somos de primera, papá. Y nada más, un abrazo para todos. ¿A dónde están los que decían que en Casanova, San Justo, la matanza, no esperaban? No lo espera nadie, son todos unos putos. Aguante, Morón, carajo. Siempre se lo ganamos en la tribuna, siempre se lo ganamos en la tribuna, pero hoy se lo ganamos en la cancha, papá. Todo a cero, eh, que nos miren por TV, te va de la Copa, Cuervo, ya te va, Cuervo. Ya, papucho. Vamos, Morón, eh, a mi familia, un beso, vamos. Amigo, aguante el gallo, pa. Bellucci, te vas a comer un caño de Gerardo Martínez, concha de mal. Oh, mira lo que dijo. Vamos, Morón, loco, eh, un saludo a mi hijo que me vino en su día, su primer día al niño. Gana, mata, amigo. Vamos que ganamos, ganamos 1 a 0 hoy. Acá con los amigos, festejando el día de niños, nombre y barrio. Manu y Marta, del 2 de abril y de barrio Mitre. Vamos, vamos, gallitos, carajo, eh. Feliz día para el Neno, ojalá que gane el gallo. Ojalá, vamos para el Nino. Un poco más de huevo para Moquebán. Un poco más de huevo, no sé qué es tiempo. Un poco más de huevo para Moquebán. Otro, voy a jugar. True. Un poco más de huevo para Moquebán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 !Gracias! ¿La quise más a la llave? !Gracias! ¡La pelota pulsada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡kovito! ¿Eh? ¡Ahí está, ahí está! ¡¿Y ahora?! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡Gol! 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 Soy Rafa Martín y quiero felicitar a toda la gente de Morón que acompañó con gran número al equipo que mostró que tiene que estar en una categoría más grande y lo está demostrando y el pase y bueno, a dos gallos locos y ya pasé un beso grande. La gente de Morón se despide de acá, de la gente de San Lorenzo. ¿Qué pasa con Morón? ¡Somos moronos que somos! Bueno, Morón. Bueno, todos los admirantes que hinchaban por San Lorenzo, manca de puto. Los cogimos para San Lorenzo. A vos este Morón es el más capo de la vez. ¡Callado, Cuervo! ¡Te quedaste callado, Cuervo! ¡Maricón! ¡Puto! ¡Puto la concha de tu padre! ¡Puto! ¡Vamos! 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 ¡Aguante, Morón! ¡Cuervo! ¡Te cogimos, puto! ¡Morón, Morón, Morón, Morón! ¡Sos locos! ¡Aguante! ¡Le dije, Cuervo, que te íbamos a ganar! ¡Marrio Blanco y Mar Morón! ¡Van a venir acá a hacer un partido, ya me anoté! ¡Aguante, Morón, papá! ¡La gente se despide acá! ¡Morón, Morón! ¡Esto es Morón, papu! ¡Esto es Morón, papu! ¡Esto es Morón, pa! ¡Estamos en vivo, eh! ¡Morón, Morón! ¡Morón, Morón! ¡Morón, Morón! ¡Morón, Morón! ¡Más vale! ¡Más vale! ¡Morón, Morón! ¡Vamos, 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 Morón, amigo! ¡Un saludo para los cuervos! ¡Un saludo para los cuervos! ¡Para los cuervos putos! ¡Amargos, pechos fríos! ¡Que no han callado por segunda vez! ¡No, mirá, papá! ¡Sí! ¿A dónde va? ¡Morón es de primera! ¡Morón es de primera! ¡Para los pibes de Merdo Gómez! ¡Morón es de primera! ¡Eh! ¡Garón la gente! ¡Garón la gente! ¡Tú lo de bíblico, lo del cuervo! ¡Eh! ¡Tantichada! ¡Tinelli, chupalo! 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 ¡Para vos, tío! ¡Boludo! ¡Aguante, Morón! ¡Aujero! ¡Aujero, cuervo! ¡De qué barrio sos, chupo! ¡Tinelli! ¡Mamá! ¡El famoso gallo de Morón, chupo! ¡Morri presente! ¡Morri presente! ¡Aguante el gallo, papá! ¡Mirá la gente! ¡Mirá lo que somos! ¡Mirá lo que somos! ¡Ganamos en la cancha! ¡En la cancha! ¡1 a 0! ¡Nada de penales! ¡En la cancha le ganamos 1 a 0! ¡Cerras! ¡Nada más! ¡Esto es para el migate que la chupa! ¡Puta! ¡De que le mataba a cuervos! ¡Mirá! ¡De que le mataba a putos! ¡Esto es una hinchada! ¡Esto es una hinchada! ¡Para vos, Julieta! ¡Para vos, Pacu! ¡Esta morón! ¡Concha de tu madre, cuervo! ¡Decían que no íbamos a operar! ¡Cuando veníamos el camino para acá! ¡En Ruta 3! ¡Hasta ahora lo estoy esperando! ¡Aguante morón! ¡La concha de tu madre! ¡Esto es morón! ¡Cuervo! ¡Vamos! 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 Bueno, un lindo cierre acá con la gente de morón ¡Contenta! Con esta victoria contra San Lorenzo 1 a 0 en el final Lo matamos gordito Le copamos la cancha Llegamos más gente que ellos una vez más Morón Grande por su gente Tenemos la próxima ronda Unión En Santa Fe En Córdoba En Mendoza En la Patagonia En África Donde se te ocurra ¡Vamos! 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 ¡Vamos!